No sé si está bien o está mal No sé si está bien o está mal Yo sé Sé que vengo a matar Sé que vengo a matar No sé si está bien o está mal No sé si está bien o está mal Yo sé, sé que vengo a matar, sé que vengo a matar Fuera armas, quiero zoom Vente cerca, solo luz A dos metros hay que estar ¿Cómo vas a perrear? ¿Cómo vas a perrear? Si a dos metros hay que estar ¿Cómo come pan pan? Pan pan, ¿cómo come? 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 ¿Cómo come pan? No sé si está bien o está mal Pan pan, no sé si está bien o está mal Pan pan, yo sé Sé que vengo a matar Sé que vengo a matar No sé si está bien o está mal No sé si está bien o está mal Yo sé Sé que vengo a matar Sé que vengo a matar No sé si está bien o está mal